Hoy 6 de diciembre de 2019, nos honra con su presencia en el presidente la doctora Marosa Sánchez Conejo, directora del Hospital Regional de la Especialidad de Iztapalú. También nos acompaña el distinguido doctor Luz Tava Costa Altamirano, director de Transmisión de Enseñanza e Investigación en el Hospital Regional de la Especialidad de Iztapalú. Maíz Soberdo Purentes Flores, presidente de la Sociedad de Odontólogos, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Caragoza, Universidad Nacional Autónomo de México. Doctor Oscar Fernando Zavala Martínez, presidente de ULIFAC, Unión Nacional Interdisciplinaria de Capacias Clínicas y Consultorios. Doctor Edén Zavala Martínez, secretario general de ULIFAC. Sé que de esto se necesita entrega, se necesita voluntad para poder participar. Doctora Alba Rosa, doctora Costa, muchas gracias por esa actitud, por aquello que les mueve, aquello con lo que ustedes hacían, la vocación de servicio, la vocación de ayudar, de hacer el bien. Y hemos visto y hemos ensayado de que el médico, el personal de enfermería, el personal de psicología, la maestra de ceremonias que hoy está inaugurando este evento, todos debemos de participar para el bien común que son los pacientes. Con odontólogos, con médicos que están usando este diplomado, pero sobre todo con maestros, con eminencias que se dedican a la investigación, que se dedican al estudio del paciente crítico. Los farmacéuticos y los médicos y odontólogos que hoy van a recibir su diploma, deben sentirse orgullosos porque además será la primera generación de farmacéuticos con un diploma certificado con este nivel. Y por eso estoy feliz en que la vida me dé la oportunidad de conocer a la directora de este hospital y a la doctora Costa, que son eminencias para mí, son maestros que se dedican a la investigación, pero que además me enseñaron a entender que el que más sabe no necesariamente tiene que ser suburbio. Claro que vamos a dar mejores resultados a la población que muchos nos necesitan. Y evidentemente, como bien señala el doctor Zavala, esta es una zona de muy, muy alta marginación que nosotros no la revisamos, nosotros no la vimos, simplemente la desarrolla Julio Fren como secretario de Salud, que le piden, revísate cómo vamos a atender a la población con más necesidades, con más dificultad para que pueda ser atendida. Con esta capacitación en términos del conocimiento, del manejo, de los medicamentos y hasta dónde pueden llegar, cómo pueden orientar seguramente, para que de mejor manera. Muy bien, gracias. Felicidades por seguirme. ¡Listos, tres, dos, uno,アXIET! ¡Listo, dos, tres, dos, uno,アXIET! ¡Gracias! ¡Gracias!